¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Jorge Bravo Crespo, principal responsable de una tienda de discos de vinilos mítica de Madrid. ¿Cuánto tiempo lleva la tienda funcionando? Uff, la tienda lleva 40 años, más de 40 años. ¿Más de 40 años? Sí, empezó en Alonso Cano, luego continuó en Cristóbal Bordiu y luego aquí. Y en este emplazamiento lleva cerca de 30 también. ¿Y Bangladesh siempre ha sido el nombre? No, empezó con Discojones. Discojones. Sí, empezó con Discojones porque mi jefe empezó en el rastro y luego con unos amigos formó Discojones. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Yo en Bangladesh llevo desde enero de este año, no el anterior, sí, dos años casi. ¿Pero tu vida siempre rodeada de música? Sí, siempre, siempre. He trabajado en muchas tiendas de la zona, de segunda mano, en la FNAC, bueno, varias tiendas. Se pasa por tiendas tipo, sobre todo. ¿Qué significa la música para ti? La música, pues prácticamente mi vida, una forma de vida, prácticamente. ¿Y algún gusto? Porque claro, aquí viene a preguntarte por todo tipo de música. Sí. Desde pop español hasta progresivo, sinfónico, música negra, jazz, de todo. Sí. ¿Tus gustos? Ah, mis gustos. Uf, a mí me gusta la música en el sentido más amplio de la palabra. O sea, voy a escuchar desde, yo que sé, desde Rammstein a una, yo que sé, a Naskin Cole. O sea, con eso te digo todo. Depende del momento. Depende del momento. Me imagino que viene mucha gente buscando cosas muy raras. Sí. ¿Es fácil ahora mismo en el mercado de segunda mano encontrar esas rarezas? No. Y ahora más complicado, porque ahora todo el mundo se ha vuelto loca con el vinilo y cada vez son cosas muchísimo más, más, más difícil encontrar esas cosas. Lo que pasa es que, vamos, nosotros tenemos la suerte de que, de que tenemos un amplio, vamos, un amplio almacén y tenemos, vamos, donde tirar. ¿Tenéis contabilizado más o menos cuántos dispositivos? Uf, no, 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 pero bueno, imposible saberlo, pero bueno. ¿Y entonces se ha notado ese nuevo gusto por el vinilo? Que, bueno, pues no se vendían vinilos, el CD estaba de capa caída, pero parece que el vinilo ha vuelto con fuerza. ¿Eso lo habéis notado? Hombre, no, totalmente. Ahora el CD prácticamente lo desprecia la gente. Bueno, hay gente que sigue comprando CD, pero es un porcentaje muy pequeño comparado con el vinilo. ¿Cuál es el perfil de público que viene a Bangladesh? Pues normalmente de 40 para arriba, o sea, gente más talludita. Pero bueno, hay también gente joven, o sea, que se apunta al rollo de, sí, sí, el tener. ¿Para ti qué tiene el vinilo? ¿A favor o en contra respecto al CD, al MP3? A favor, pues las portadas, tenerlo en plan, no sé, las presentaciones no tienen nada que ver con el CD. Y luego el sonido, no estoy tan de acuerdo que sea mejor que el del CD, porque hay CDs que suenan estupendamente. O sea, pero bueno, depende de la edición también, mucho de... Y si no tienes un buen equipo, olvídate. O sea, tienes que tener un buen equipo con un buen tocadiscos y para que eso se reproduzca bien. O sea, no puedes ponerlo ahí de cualquier manera. ¿Y músicos? ¿Vienen muchos músicos a Bangladesh? No, demasiados, pero hay algunos que sí. Encontramos a Manuel Notario, por ejemplo, el manager, y nos dijo que era un asiduo de este establecimiento. Sí, 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 sí. Bueno, y mi jefe sí conocía a muchos músicos. Sí, sí. ¿Y hay alguno que podamos decir que pase por aquí de vez en cuando a buscar algún disco? Bueno, el otro día estuvo, bueno, para eso circunstancialmente también, Nacho Canu, por ejemplo. Estuvo, pasó, pasó, y nada, miró sus discos de Super Tram y tal. O sea, le gusta mucho el progresivo y eso. No, no estaría buscando los discos de Meccano. También, le has hecho un vistazo, sí. Hombre, es que eso es inevitable. Si eres un artista, mirar tus discos como que te... Le debe dar subidón, ¿no? O ver el precio que lo pones y esas cosas. ¿Has visto High Fidelity? Sí, claro, muchas veces. ¿Hasta qué punto te sientes identificado con el papel de Rob Gordon? Antes más, antes más, antes más. Hasta los 37 y luego ya cuando me establecí ya, pero sí, antes era un poco enfermizo lo mío. Sí, también colocabas por discos por chicas, por... Sí, 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 bueno, y hacía recopilaciones, sí, 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 lo típico, sí, sí. Muy identificado con ese tema. Porque Rob Gordon, bueno, ligaba en la tienda de discos. ¿Y se liga? Nada, nada, el 90% del público es masculino, ya te lo digo yo. Hay un 10% femenino. Se nota tanta diferencia entonces entre... Sí, 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 sí. Bueno, men, hay chicas, evidentemente, pero el porcentaje es mucho menor. O sea, es curioso, pero sí es así. Siempre ha sido así, yo creo. En Vinil Ruta hablamos de portadas de discos. Tú has visto lo que hay y lo que no hay. O sea, has visto de todo aquí. Sí. Y me imagino que muchas serán llamativas. Tú con qué portada o con qué discos, sea por el motivo que sea, te quedas o con qué par de discos. Sí, pues mira, yo, por ejemplo, me quedo con este recopilatorio, el primero que hicieron los Doors, antes de sacar a L.E. Woman, todavía con Jim Morrison vivo, que editaron en España. Esto no sé si lo editó Dispavox, creo. Sí, Dispavox. Este disco lo tenía mi padre en casa. Bueno, tenía este y otro recopilatorio doble, también. Y me llama mucho la atención. Bueno, los Doors siempre para mí es un grupo de los 60, yo creo que son acojonantes. Esto, la Creedence, bueno, yo me he criado con eso. O sea, mi padre era el que me inculcó esto. Entonces me fascinaba, pues eso, la portada, yo qué sé. Me parecía, y además como era un disco curioso, que no tenía en todo el mundo, porque normalmente tenían el primero. O sea, todo el mundo tenía los clásicos de los Doors. Y este no se veía mucho, pues me llamaba la atención. Aparte luego traducían las canciones, ponían Niño Salvaje, El Soldado Desconocido. O sea, trabajando, se ponían la... Una auténtica rareza. Sí, es, bueno, no es tampoco muy raro, porque se editó en España y se venían copias, pero vamos. Pero vamos, es un disco que sí le tengo mucho cariño a este, al 13 de los Doors. Que en realidad es un recopilatorio. Lo que pasa es que, curiosamente, me metieron un par de canciones que no estaban en los otros discos, o sea, en los discos oficiales. Entonces, por eso de la rareza. Y también he visto que has cogido otro disco. Ah, sí, 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 claro. Este, por ejemplo, también me fascinaban mucho las portadas de Pink Floyd. Siempre me ha parecido la hostia. O sea, el rollo este de... Era un colectivo, creo, que hacía las portadas de estos, de Scorpions y tal. Hacían portadas así muy llamativas. Entonces, queda un niño ve esto y se queda flipado. Luego, el disco en sí, lo oyes, pues sí, es un viaje. El With You Were Here. Esto es una reedición, que la portada original era en blanco y la foto era más pequeña. Luego, el original tenía una postal. Una postal con una... Un tío tirándose a una piscina, o sea, era una cosa... Y luego el encarte, o sea, era acojonante. Aparte del contenido, que este disco me parece la hostia. ¿Cuál es el más caro que tenéis? Uf, más caro que tenemos. No sé, a lo mejor algún EP de los Beatles, raro, de Tony Seuss, no sé, algunos... Sí, pero bueno, pero tampoco excesivamente caro. O sea, yo qué sé, 300 pavos, 400. ¿Y cómo funciona el establecimiento? Porque aquí viene la gente a comprar, pero también compráis a su vez vosotros discos, ¿cómo es este proceso? Pues bueno, pues la gente pues trae sus discos y los valoramos y es interesante. Lo paga que, claro, mucha gente viene con cosas que realmente, a lo mejor de un lote, pues saca cuatro buenos y lo demás es... Y luego el estado de los discos también, que es muy... Entonces, ¿cómo lo valoráis? ¿En base a lo valorado? Sí, el estado. No, sobre todo el estado. Sobre todo el estado. Sí, bueno, y en que hay días sean discos buenos, claro. Pero, ¿vendéis de todo? Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Hay que tener de todo. La banda de Al, ¿no? ¿Lo véis viendo ahí? ¿Ah, sí? Bueno, eso son curiosidades que me gusta tener, sí. En plan de... Y mi jefe era muy fan de Alf, le gustaba mucho a Alf y por eso, el muñeco y eso de... Vamos, realmente la tienda era él, era Antonio. Antonio era por todo. Pues la tienda, pues 40 años y desgraciadamente se nos fue hace un mes y poco. Se nos fue y la verdad es que ha dejado un vacío muy grande. ¿Pero el establecimiento va a continuar? Sí, de momento continuaremos, sí, sí. Si queremos, los hermanos quieren seguir con el tema y... Sí, sí. Ya vamos a aprovechar. ¿Cuál es el horario de Bangladesh? ¿Cuándo puede vender la gente? Pues de 10 y media a 2 y media. Y de... Y de 4 y media a 8 y media. ¿Los sábados? Los sábados igual, en mi mismo horario. ¿Los sábados es un buen día para comprar? Es el mejor día, sí, 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 el mejor día. Bueno, el día que más vendemos, sí, el que más gente acude. ¿Hay mucha gente que se ponga a mirar discos que se ha sido y luego no se lleve nada? Mucha gente. Eso es mi típico, sí, sí, es típico. O que buscan la rareza o buscan un disco concreto y no... Pero bueno. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Uf, más raro... Bueno, de todo, yo que sé. No sé decirte, sí, hay gente que busca discos a lo mejor que hubo una tira de 100 ejemplares y... O yo que sé, sí, sí, cosas que no están o que es imposible o un precio prohibitivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lucháis con todas estas plataformas de venta online de discos? Sí, no, pero eso, bueno, pues la gente que le gusta venir a la tienda, trastear y encontrar una sorpresa, un disco que no se esperaba, a lo mejor que hacía años que lo buscaba, pero no, y lo ve y flipa. A la gente le gusta tocar. Sí, 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 y ver y manosear y... ¿Y ya como profesional, para la gente que tenga vinilos, hay que conservarlos, hay que tratarlos de alguna manera especial? No, no, especialmente, que no tengan humedad, o sea, que no estén en un sitio común en humedad y, bueno, y simplemente tratarlo bien, no hay... No, bueno, es que antes, claro, antes se ponía mucho más, antes era una fiesta y iba a amenazar de turno ahí, ¡clar! El rayajo, el jugo que va a atar, sí, 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 típico. Sí, sí, bueno, bueno, y todo lo hablo de Dakos ahí, no, no, y eso, de prestar un disco ya, disco perdido, eso siempre es así. Eso ha pasado, y eso pasa, ¿no? Eso pasa, sí. Yo tengo un disco todavía desde hace 30 años. Por ahí, en un amigo. En un canal que no le he vuelto, es así, pero bueno. Pues, no sé, ¿cómo animarías a la gente para que venga a Bangladesh? Pues, es una tienda que tiene absolutamente todo, y cosas que no se ven en unas tiendas al uso, ni en las FNAC, ni en corte inglés, o sea, son cosas que o que no se han reeditado, cosas así, o discos, incluso CDs que no... Y encuentras prácticamente todo. ¿Y singles también? Sí, bueno, singles es lo que, sí, sí, es una especialidad que tenía mi jefe, que tiene, yo creo de singles es el de lo que más tenemos, prácticamente. ¿Y se trabaja bien el single? Bueno, o sea, tiene sus compradores, sí, 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 sus compradores, pero bueno, hay cosas muy especiales, sí, sí, sí. Pues, bueno, Jorge, ha sido un placer, nosotros ya sabes que siempre fichamos cada X tiempo en Bangladesh, y simplemente, bueno, pues esperar que todo siga yendo bien, y que la gente compre muchos vinilos. Gracias, sí. Gracias a ti por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.